¿Qué onda gentecita de YouTube? Bienvenidos a RicardoTV60XP Y el día de hoy nos encontramos con una nueva video reacción para el canal Pero esta vez será un YouTube Pub Hispano después de casi muchísimo tiempo sin subir YouTube Pub Hispano Y el día de hoy vamos a reaccionar un YouTube Pub Hispano relacionado con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Me refiero a Amlol contra el pijavirus creado por el usuario Iluminatus Al principio este YouTube Pub Hispano no me está llamando mucho la atención Pero cuando vi el video me quedé pensando, esto va para mi canal Así que no sé si esta va a ser mi primera video reacción del año 2021 Ya que últimamente estaba muy ocupado haciendo miles de cosas Durante una semana entera Voy a estar subiendo un video cada semana Así que no sé si esto va a alargar mi periodo de tiempo Pero bueno, sin más que decir Vamos a dejar de echarle tanta azúcar al café Y comenzamos en 3, 2, 1, ya La reina Isabel Gracias a Dios que es viernes de puta Y vamos a continuar dando por el odio Para eliminar el pijavirus Tenemos que hacer cuarentena Ojo, así se llaman Y esto significa besar cuarentonas Ven para acá Ay, qué Ay, Dios Comer niños ¿Qué pasa? Los médicos son humos Tengo Ay, los tichis efectos dan risa Y el culo fuerte Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Y si es Buenos días, presidente Tengo tres dudas La primera es ¿Qué mierda? La segunda pregunta es ¿Estás pendejo? Y tres Neta, sí Y eso que en redes sociales lo amenazan por mal Para combatir el pijavirus ¿Qué creería? ¿Por mal no sé? ¿Qué creería que yo voy a dar un paso en el combate al pijavirus? Ni madres Inútil Vamos por unos tacos O qué culos Ya cállense Soquetes La está cagando Ay, Dios Ay, el Hugo López-Gatell El virus Tienen que lavarse las mamas continuamente Con agua Con agua O utilizando Alcohol G De 70.000% o más Alcul Para evitar que la no Puta madre Ya van a cerrar ¿Qué les parece? Pues voy a estar Invitando Los tacos Y las chelas Ay, Dios En plena pandemia Eso es ilegal No manches ¿Y esa qué? Tacos Ay, Dios Hijo de puta ¿Qué pasó? No puede ser O sea Ay, Dios Este YouTube hub hispano Creado por este usuario Se ha considerado el más corto Hasta entonces O sea Un minuto con 52 segundos Esto no puede ser Así que bueno Pero bueno, gente Así como lo han oído Pues resulta que Durante toda la pandemia Del ya saben Virus ese Que no lo voy a mencionar Porque me van a terminar Baneándome Los de YouTube Y a mí Como que YouTube Soy muy blanco fácil Para ellos Porque imagínate Tengo 473 suscriptores Y eso no es nada O sea Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Este YouTube hub hispano Bueno No YouTube hub hispano Sino mini YouTube hub hispano Así que Porque obviamente Tiene una duración muy corta En comparación De los otros YouTube hub hispano Que he reaccionado previamente Pero bueno Sin más que decir Yo me despido Y nos vemos En la próxima semana Con un nuevo video Adiós Goodbye Adiós Adiós